Música Muy pero muy buenas amigos de Pesqueros Patagónicos Como andan después de tanto tiempo Como les fue la fiesta, como la pasaron año nuevo Hoy volvimos a la costa después de tanto tiempo Así que muy contentos Y este año 2022 arrancamos con todo amigos Arrancamos con todo, con el sorteo Así que bueno amigos Nuevamente muy contentos con el viejo Para comenzar este año con toda la pesca a full Música 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 Una gana de pescar Tremenda tenía Andamos con el auto jodido Ahí está, ahí picó algo Ahí picó algo Andábamos a full con el viejo Así que con algunas cosas personales Pero bueno, ya lo solucionamos Y vamos a empezar de vuelta con todo Ahí creo que picó algo, creo Porque tocó un toquecito Y de repente se aflojó Un pejerrey Un pejerrey Un pejerreycito Sí Mira que lindo pejerrey Tremendo La verdad Muy lindo El mar está bastante movido Se ve como sobrecargado de agua Como violento Pero a su vez está tremendo La verdad El agua al principio está fría Pero no, no está tan fría No está fría Está tibesito La marea está baja ahora Está alta a las 12, creo 11 de la noche Algo por ahí está Así que bueno, hicimos tirar un rato al pejerrey Hasta que Hasta que suba un poco Y le tiramos con las cañas grandes Bueno amigos No siempre se saca Sacamos un pejerrey Nomás La marea sigue bajando Y yo nos tiró con las cañas grandes Como para entrar en calor Y vamos a tomar un mate Y esperar la siguiente Porque Si bien se puede pescar El mar está lindo Está muy bajo todavía Así que bueno Vamos a esperar un poco La siguiente Y mientras tomamos unos mates Bueno Acá Lifa sacó Un gattusito Parece Ahí vamos a fijarnos Gattus Acuérdense Por la cola Si? Tiene que estar diferenciada Paralela digamos Perdón Gattusito Vamos al agua amigo Uy la ola Vamos vamos Despacito Esa compañero viejo Miren ahí Este viejo Bueno amigos Como verán Ayer recién Mi viejo sacó Un gattusito El mar Está entrando Y estamos con la calle En el agua Esperando el pique Del gallo Hoy había Mucha acorrentada Así que estoy Con un solo anzuelo Mi viejo Estaba usando Una plomada Con alambre Para trabar Y me estoy dando cuenta Ahora de que no hay Mucha acorrentada Que si bien Una plomada Con un poco de paleta Ya es suficiente Así que Le voy a poner Un anzuelo Un poco más largo Le voy a poner Un anzuelo Un poco más largo Y con bastante carnada A ver si podemos Enganchar un gallo Bien grande Porque casi siempre En esta circunstancia Del mar Cuando está así Salen los gallos Grandes Pocos pero grandes Así que bueno Vamos a buscarlo Y ver que tal Amigo Justo recién Le comentaba De que Que teníamos Que cambiar El suelo Y de repente Se aflojó Toda mi línea Se aflojó Que lindo Pescar así Con el mar roto Se mueve mucho Uff La puta madre Se mueve mucho Y recién cañé Miren Vamos a ver Que será Si viene mucho Para el rompiente Mucho Miren 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 ahí Se tancó Se tancó Que picazo Miren Miren Que será Miren Miren Como se mueve En el agua Ustedes no sé Si lo pueden ver Ahora Pero el chicote Se mueve para allá Que lindo No sé que es No lo quiero perder No lo quiero perder Por favor Que increíble El pique Se mueve Pero con mucha rapidez Y todavía no junté El chicote Ahí está tironeando Ahí está tironeando No puedo dar Ni dos vueltas El chicote todavía Ahí dio dos vueltas El chicote Hay dos vueltas El chicote Uy Me agarró la bola Un chucho Un chucho El gallo Uy 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 La caña La caña La caña Se metió para adentro De vuelta Y la ola Me sacan Para afuera Vamos Vamos De vuelta Ya tengo dos vueltas En el chicote Así que estoy tranquilo Si no se zapa El anzuelo Lo sacamos Si no se zapa El anzuelo Lo saco Vamos Que alegría Esperá que no llora Esperá Esperá que todavía no llora Si, si Tenía razón Tenía razón Tenía razón Ahora 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 No Qué carajo Es un chucho Una racita Ahí está Ahí está Vamos 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 Para que se quede así La agua Ahora 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 Cuanto bien Que la ola Ahora 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 Mira Ahí salió Ahí está Vamos Apera la ola Miró 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 El chuchazo Que alegría La puta madre Aguante Pesquero patagónico Carajo Lo encontramos Amigo Un abrazo Vamos Carajo Que chuchazo Amigo Que no lo pique Por favor Justo Miró Que es este chucho Amigo Que locura La verdad Vamos Al agua Y está pesando Dos kilitos Que linda Pelea Ahí está Miren lo que es esa bestia Ahí lo sacó el agua Miren lo que es esa bestia Amigo Miren lo que es esa bestia Gracias Gracias Amigazo 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 Por la pelea Ahí se está yendo Alguna empuja Ahí se fue Ahí está patañando Para adentro Estaba medio cansado El bicho Gracias Amigo Que linda Ahí está Ahí va ¿Lo ven? Ahí anda Ahí se fue Que alegría Amigo Ahí sigue Mira Ahí sigue Vamos a seguirlo Por si hay que embujarlo Un poco Ahí está Ahí se metió bien Para adentro Ahí ya se fue Sí, no Ahí ya se fue Definitivamente Que alegría Amigo Perdón si hablé mal Si me equivoqué En algo No se imaginan No se pueden imaginar La alegría Que tengo Un día complicado Para pescar Encima Un día Jodido Y tener esta alegría La hermano Qué afortunado Qué afortunado Que somos Y la verdad No lo puedo creer Qué alegría No lo puedo creer Gracias ahí al viejo Por el aguante Que me hizo Me metí en la rompiente Un poco mal Porque me puse nervioso Disculpen Me puse nervioso De la euforia Que tenía De la alegría Nos Acetábamos nosotros Y nos caminó Hasta acá Así que imagínense Lo que fue la pelea La Qué alegría Amigo No lo puedo creer No lo puedo creer Gracias Gracias al mar Fua Gracias a ustedes Y me alegra Poder compartir Esta Experiencia En vivo Amigos Justo corté Y dije Voy a cambiar Anzuelo No lo cambié Nada Tiene un anzuelo Sumamente corto Y por lo general El chucho pica Un poco arrastrado Y bueno Oh Dios Qué alegría Qué alegría La verdad Viene bien Un poco de alegría Qué bueno Che Qué bueno Bueno amigos Ya no se puede pedir Nada más Miren Este es el anzuelo Que le digo El económico Me salió Cinco pesos Cada uno Miren si no se puede Pescar con un anzuelo Económico Atado con tanza Del 60 Y sumamente chiquito Miren Y ahora le voy a poner Un anzuelo más grande Pero Fua Qué locura Qué locura Qué locura fue Se puede pescar Con lo que uno tiene Amigos Este es un pato Larga De lo que se vende Suelto Económico Qué alegría Bueno amigos Cambiamos nuevamente Viendo que Clavamos uno Podemos clavar otro más El mismo anzuelo Económico Simplemente con La brazolada Mucho más larga Miren Acá está el anzuelo Mi mano derecha Y acá está la otra Así que bueno Vamos Vamos Sí No sé qué pasó Parece como que Se aflojó la tanza Un poquito Y viene pesado Pero Cuando le tiro para atrás Amigos No siento que se mueva algo Viene pesado Directamente Nada más Puse así la cama Para que vean No No siento No siento como No siento que Como que patalee Ni nada Como que viene pesado Nomás Sí Como que viene pesado Nomás Pero se está moviendo A ver Qué locura No, no Hay cabecido No se mueve A ver No Es como que traigo Algo A ver No quiero Uy no No sé Si algo es Algo es Ahí pico Ahí pico De vuelta Leí dos vueltas Al chicote ya Gaso 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 Gasito Uy mirá lo que es ese bagre Uy Bagrazo Miren lo que es ese bagre Por favor No lo puedo creer Tremendo amigo Qué bueno Qué locura Por favor Miren lo que es ese bagre Enorme Miren la boca Qué bagrazo Lo saqué del anzuelo amigo Vamos a dejarlo que se recupere un poco Vamos, vamos amigo Vamos Gracias por la pelea Vamos Vamos a estimularlo un poco Vamos amigo Vamos Vamos Recuperate Vamos, vamos Vamos amigo Eso Vamos Ahí se está recuperando Ahí se está recuperando Vamos Ahí está Vamos 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 Toma dentro Ahí está Ahí está Vamos Se me respalda Así que lo vamos a agarrar con el trapo Vamos No, pero no está recuperado todavía Vamos Recuperate amigo Recuperate Vamos Vamos Recuperate Recuperate Vamos Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí se está yendo Bien 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 ahí Bien Bien Se fue Bien ¡Qué alegría! Vamos, ahora sí vamos... Vamo, 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 vamos, vamo, 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 vamo... Buenísimo amigo de Pesquero Patagónico Espero que les haya gustado el video La verdad que tenía una alegría enorme Por ahí disculpen si dije de más O hablé de menos Pero bueno en ese momento Tenía una euforia tremenda Una alegría la verdad Muy contento Hace rato que no sacaba un chucho Y lo estaba buscando Así que que más que pedir Amigos no olviden suscribirse al canal Compartan ahí Comenten sobre el canal Suscríbanse Inviten a otros a meterse al canal Que cada día somos más Estamos muy agradecidos con ustedes Así que amigos Los espero en el próximo video De Pesquero Patagónico Amigos Y como siempre Y no puede faltar El saludo Y buena pesca Gracias por todo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!